Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Es hermoso porque hoy tenemos la oportunidad de poder ver la mano de Dios actuando en nuestra vida Cada día que despertamos es una nueva oportunidad para conocer más a Dios en sus diferentes facetas Como ese Dios sanador, como ese Dios proveedor, como ese Dios fortalecedor, como ese Dios de milagros Porque acuérdese, tenemos a un Dios todopoderoso Soy Enrique Monterrosa, desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Cada uno de nosotros anhelamos con todo nuestro corazón de que Dios pueda obrar en nuestra vida De hecho, muchos de nosotros tenemos diferentes peticiones Algunas que en algún momento hemos hecho públicas U otras que tenemos también guardadas en nuestro corazón Que son peticiones personales que tenemos delante de Dios Y que en nuestros tiempos personales de oración se las ponemos delante del Señor Pero cada vez que nosotros pedimos algo a Dios Lo hacemos porque anhelamos y porque queremos Y porque al mismo tiempo creemos de que Dios puede contestar, ¿no? Porque si no, dígame usted ¿Para qué vamos a pedirle algo a Dios si creemos que Dios no lo va a cumplir? Si que Dios no lo va a dar o que Dios no me va a responder O simplemente que Dios no me va a escuchar ¿Qué dice la Biblia respecto a cómo tenemos que llegar delante del Señor? La Biblia dice que tenemos que llegar con fe Y por eso quiero invitarle este día a que podamos leer el capítulo 11 de Hebreos El versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos Estoy utilizando en este día la versión de la Biblia Reina Valera de 1960 Y este versículo que es muy conocido Posiblemente usted hasta se lo sepa de memoria Dice Hebreos capítulo 6, perdón, capítulo 11, versículo 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios Oiga, pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Oiga, pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Que hermoso, mire Sin fe es imposible agradar a Dios Y que dice Hebreos acerca de la fe Que fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Cuando nosotros no podemos confiar en el Señor No lo estamos agradando Dios quiere que nosotros confiemos en Él Pero a nosotros muchas veces se nos hace mucho más fácil Confiar en una persona humana Confiar en algo terrenal Que confiar en el Señor Mire, Dios quiere y nos pide Que confiemos en Él Y nos da unas claves Y nos da unas palabras a través de este versículo Tan hermosas Que si nosotros llegamos a comprenderlas a totalidad Nos diéramos cuenta que Dios quiere bendecir nuestra vida ¿Ha conocido usted a este Dios que lo anda buscando para bendecirlo? Porque si Desde el inicio que Él nos ha buscado Desde que nos buscó para perdonar nuestros pecados Desde ese instante nos estaba buscando Porque quiere bendecirnos Dios quiere bendecir a nuestra vida Pero que es lo que necesitamos nosotros Tener fe ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario, dice la palabra Que el que se acerca a Dios Oiga Que el que se acerca a Dios Crea que le hay O sea, que crea en Él Que crea de que Dios puede hacer cosas maravillosas Y por eso dice la última parte de este versículo ¿Y qué es? Oiga, ¿quién? Dios Que es galardonador de los que le buscan Galardonador de los que le buscan En pocas palabras Dios recompensa a aquellos que lo buscan Pero ¿Cuál es la manera correcta de buscarlo? Con fe ¿Sabe? Hay momentos en la vida En la que nosotros decimos buscar a Dios Pero por alguna razón Dentro de nosotros sabemos que nada ocurrirá Decimos buscar a Dios y pedirle a Dios su ayuda Pero al mismo tiempo tenemos una duda Muy grande en nuestra vida Que no nos permite ver las respuestas que Dios nos quiere dar La clave al acercarnos a Dios Es tener fe Y creer que le hay Y creer de que es galardonador de los que lo buscan ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a buscar a Dios Voy a buscarlo porque sé Que Él puede y quiere darme respuestas Porque tengo la convicción La certeza De que Él existe Y que premia Y que galardona A aquellos que lo buscan Y cuando lo buscamos con fe Dios honra a aquellos que tienen fe Dios honra la fe de aquellos que le creen ¿Cuál es la petición que usted tiene este día? ¿Cuál es esa situación imposible que usted está viviendo? ¿Ya se rindió? ¿Está a punto de tirar la toalla por esa situación? ¿Cree que ya no hay forma alguna de que eso se pueda solucionar? ¿Cree que llegó el fin de esa situación? ¿Y que no hay forma humana de que pueda solucionarse? Pues bien, tiene razón Posiblemente no hay forma humana de que esa situación pueda tener una respuesta positiva o favorable para su vida Pero se olvida que tenemos a un Dios que es galardonador de los que lo buscan Que lo único que quiere de nosotros es que nos podamos acercar con fe Creyendo de que Él existe Creyendo de que Él quiere respondernos Esa situación que hoy usted está viviendo Dios la puede solucionar Esa enfermedad que hoy usted está experimentando Dios la puede sanar Esos problemas matrimoniales que usted está enfrentando en estos días Dios puede solucionar Esa situación laboral que le aflige Dios puede tomar el control y poner todo en orden Ese desánimo que los últimos días usted ha sentido Dios puede transformarlo y darle fortaleza Y es que cuando Dios te toma de la mano No te suelta Y es que cuando Él nos toma de la mano No nos suelta Pero ¿Cuál es la manera correcta de acercarnos a Él? Con fe ¿Usted cree que Dios puede solucionar su problema? ¿Usted cree que Dios lo puede sanar? ¿Usted cree que Dios le puede proveer? ¿Usted cree que Dios le puede ayudar a solucionar sus problemas económicos? ¿Usted cree que Dios puede transformar la vida de su cónyuge? ¿Usted cree que Dios puede tocar la vida de sus hijos? ¿Usted cree que Dios puede abrir puertas donde no las hay? O caminos donde pareciera que es imposible que haya un camino Todo lo que usted pueda creer Todo lo que usted tenga fe para creer que Dios puede hacer ¿Qué pasa? Dios puede actuar Porque Él es galardonador de los que lo buscan ¿Por qué no lo buscamos en este momento? ¿Por qué no lo buscamos en este momento y le decimos Señor yo creo en lo que tú puedes hacer? Yo tengo fe en lo que tú puedes hacer Porque para ti no hay nada imposible Y esta situación que hoy me aflige, que hoy me abate Para ti Señor es posible de solucionar Para mí tal vez no Dios mío Para mí de hecho no lo es Pero para ti no hay nada imposible ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre amado que estás en los cielos En esta hora venimos delante de ti En primer lugar dándote gracias por tu hermosa palabra Gracias porque una vez más nos enseñas la manera correcta de acercarnos a ti Y hoy venimos delante de ti Señor creyendo Hoy venimos delante de ti con mucha fe Señor Creyendo que tú puedes hacer cosas maravillosas en nuestra vida Creyendo que todo aquello Señor Que para nosotros humanamente es imposible Para ti es posible Por eso en esta hora en el nombre de Jesús Señor Te quiero pedir por cada una de las personas Que hoy están escuchando estas palabras Cada uno de ellos Señor tiene diferentes peticiones delante de ti Que anhelan, que esperan, que desean que tú puedas contestar En esta hora clamo a ti Señor con fe Creyendo que tú les puedes dar una respuesta Dios mío aumenta la fe de aquellos para creerte en lo que tú puedes hacer Aumenta la fe de ellos Señor para que puedan ver tu mano poderosa actuar Aumenta su confianza Señor Para que puedan ver esas respuestas que tú quieres dar Que aquellos que están enfermos en el nombre de Jesús sean sanos Que aquellos que están desanimados en el nombre de Jesús sean fortalecidos Que aquellos que ven como su matrimonio se desmorone En el nombre de Jesús ese matrimonio sea restaurado Que aquellos Señor que están pidiendo provisión Puedan ver como tú abres puertas donde ni siquiera imaginaron que había Señor que seas tú obrando de manera especial en la vida De cada uno de aquellos que hoy vienen a buscarte con fe Delante de ti Señor Examina cada corazón Examina cada petición Y si están conforme a tu tiempo y conforme a tu voluntad Que seas tú mi Dios Dando respuestas Bendice a cada mujer que se encuentra escuchando estas palabras Fortalécela Consuélala Señor Dale fuerza para seguir adelante Y enséñale el camino por el que deben andar Bendice a cada hombre que hoy está escuchando estas palabras Dale fuerza Dale sabiduría Señor Y guíalo hacia donde tú lo quieres llevar Te pido por cada jovencito o jovencita que hoy está escuchando estas palabras Para que les dé fortaleza Para que les dé dominio propio Pero sobre todo para que les dé siempre Señor el deseo de buscarte Y hacer tu voluntad Bendigo en el nombre de Jesús a cada familia acá representada Que seas tú gobernando sobre cada hogar Que seas tú proveyendo Sanando Fortaleciendo Pero lo más importante Otorgando paz A cada hogar Señor Todo te lo he pedido en esta hora En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén Cuando tenemos fe Estamos Agradando a Dios Y si agradamos a Dios Porque tenemos fe También seremos galardonados Por Dios Él ha de responder Y hemos de ver Su mano poderosa Obrando En nuestra vida Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video con tus amigos No te vayas sin suscribirte al canal Y activar la campanita Para enterarte de cuando subimos nuevos videos Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos desde El Salvador ¡Suscríbete al canal!